Vamos con Don Lama, la tarjeta de Don Lama, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, muy buenas tardes a los compañeros, a todos ustedes también. El anuncio de una nueva pelea de Floyd Mayweather sacude el escenario del boxeo, como siempre. Y como siempre, se encienden las pasiones de los que reconocen en Floyd a un tipo con prodigiosos recursos defensivos que nadie ha podido derrotar. Y también de los que lo llaman correlón, gallina, aburrido, cobarde y cosas peores. Mayweather va a pelear el 12 de septiembre en Las Vegas y el rival es André Berto, un hombre de Florida, 7 años menor, que exhibe un récord de 30 ganadas y 3 perdidas, que es de guardia derecha, que en algunos momentos de su carrera ha mostrado calidad excelsa y en otros momentos ha tropezado en peleas que debía ganar y perdió. No me atrevería a decir que es un enigma, Berto. Digo, en cambio, que es de esos peleadores que tienen altibajos y que supongo que en la pelea que viene va a mostrar los saltos y va a dejarlos bajos para otro día. Berto tiene recursos de combatiente, tiene movilidad de piernas, tiene algo de pegada, tiene velocidad, pero el boxeo, amigos, no es una receta de cocina, que ponemos estos ingredientes y obtenemos este platillo perfecto. ¿Le alcanzará a Berto para sorprender a Mayweather? Yo estaría fuera de la cordura si lo pronosticara, habida cuenta de que es Floyd Mayweather el de sus habilidades, etc. Yo dije que me gustaba la elección de Berto, un poco porque creo que luchará por la oportunidad que tiene y otro poco porque no hay mucho en el horizonte. Me escriben a los gritos algunos aficionados para decirme que no es cierto, que no hay más, que ahí está Key Turman. Señores, Turman, pelea hacia atrás. Los dos se encontrarían solo mandándose un correo electrónico. Así están las cosas. 12 de septiembre seguiremos hablando del asunto.